Propongo sean electos como miembros de la Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional a los diputados siguientes por un periodo de cuatro años el presidente y un periodo de dos años los demás miembros de la Junta Directiva. Todo de conformidad a los artículos 19 y 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Miembros de la Junta Directiva a elegir. Presidente, Luis Rolando Redondo Guifarro. Primer vicepresidente, Hugo Noé Pino. Segundo vicepresidente, Edgardo Antonio Cazaña. Tercer vicepresidente, Russell Antonio Tomé. Cuarto vicepresidente, Shirley Melisa Arriaga Gómez. Quinto vicepresidente, Iroska Lidalis Elvir Flores. Sexto vicepresidente, Fátima Patricia Mena Baide. Sexto vicepresidente, Ricardo Elenkov Martínez. Vicepresidentes alternos. Primer vicepresidente alterno, Cristian Josué Hernández. Segundo vicepresidente alterno, Crixa Herlin Pérez Gallegos. Tercer vicepresidente, Isis Carolina Cuellar Erazo. Cuarto vicepresidente, Rosario Tejada. Secretario. Primer secretario, Carlos Armando Zelaya Rosales. Segundo secretario, Luz Angélica Smith Mejía. Secretarios alternos. Primer secretario alterno, Juan Barahona. Segundo secretario alterno, Silvia Bessi Ayala Figueroa. Prosecretario, primer prosecretario, Fabricio Sandoval. Segundo prosecretario, Linda Donaire. Hacemos esta proposición bajo la convicción de que las personas propuestas reúnen las cualidades que acreditan su capacidad para el desempeño de los cargos a los cuales se les designa, reflejando nuestra intención de prestigiar el Congreso Nacional y elevar la calidad de la función parlamentaria y legislativa. De Gucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 23 días del mes de enero del año 2022. Firma diputado por el departamento de Francisco Morazán, Russell Antonio Tomé.